Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es la humanización o antropomorfización de los animales. Vamos a tratar de hacer énfasis un poco más en los animales domésticos teniendo en cuenta que muchas veces también podemos llegar a antropomorfizar o humanizar otro tipo de animales. La antropomorfización se refiere más a otorgarle características humanas a los animales. Los vestimos con ropa, los pintamos, consideramos que tienen desarrollos morales o racionales. La antropomorfización o humanización de los animales se ha llevado a cabo desde la época prehistórica, de hecho en muchas pinturas rupestres se han encontrado pinturas de animales con ciertas características humanas. En este momento uno de los principales usos de los animales es ser mascotas y eso pues en muchas personas es un acto bastante egoísta. ¿En qué sentido? Solamente se busca porque sirve como terapia de pronto a un familiar o terapia a mí misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esas situaciones uno debe, si uno quiere tanto a la mascota, debe llegar a ser bastante consciente, cosa que puede llegar a tomar bastante tiempo la educación de los propietarios de cuáles son realmente las necesidades que los humanos deben satisfacer hacia sus compañeros no humanos. En muchas ocasiones las personas no saben dirigir ese cariño a los animales de tal forma que omiten el satisfacer las necesidades de los animales para satisfacer simplemente la necesidad humana de proporcionar cariño a esas mascotas. Esto lo podemos ver en muchos sentidos. Cuando se sobrealimenta un perro, cuando se le dan golosinas, cuando se le dan dulces, incluso pues en casos bastante extremos en los que se visten los animales y se les ponen zapatos. Eso, aunque puede ser, aunque puede llegar a ser visto como una muestra de intenso amor, intenso cariño hacia los animales, puede llegar a traer consecuencias bastante negativas para la salud, principalmente mental de los animales, aunque también puede llegar a generar problemas y trastornos físicos, problemas de salud. Cuando sobrealimentamos a un animal, cuando le damos muchas golosinas, podríamos llegar a tener animales obesos, en el sentido que los animales actualmente están supeditados al horario de los de los citadinos actuales. Solamente se sacan dos o máximo tres veces al día por un periodo de corto de tiempo. Esto también es humanizar a los animales, hacerlos básicamente dependientes del tiempo que nosotros tengamos. Entonces tenemos por una parte que los estamos en algunos casos sobrealimentando y por otro lado no los estamos ejercitando lo suficiente. Ellos son animales bastante sociales, los perros en general son animales bastante activos. Cuando sumamos estos dos factores vamos a tener problemas de salud tales como la obesidad. Incluso podemos llegar a ocasionar una diabetes tanto en perros como en gatos. Igualmente podemos llegar a tener anormalidades de tipo psicológico y comportamental. Un perro que el dueño tal vez no le permite interactuar adecuadamente con otros ejemplares de su especie puede llegar a ser un perro que no tenga un comportamiento normal, que sea un perro tímido, que no se pueda desenvolver en la manada como tal. Y esto va ocasionando muchísimos problemas que pueden llegar a degenerar la salud física y mental de los animales. Bueno yo creo que ellos pueden caer como en un ciclo de confusión me parecería. Pues ellos tienen distintos objetivos, ellos piensan diferente, actúan diferente. Porque pues ellos no están preparados y su especie no es para ser humana, ellos son animalitos. Hablemos ahora de un grupo de animales que es considerado mascotas, pero de hecho son de tenencia ilegal. Hablemos un poco de las mascotas silvestres ilegales que hay en Colombia. Mucha gente desafortunadamente aún hoy continúa teniendo animales como loras, tortugas, guacamayas, iguanas en casa. Y bueno esto contribuye un poco a la desaparición de las especies. El otro extremo también son tortugas entonces que mueren prácticamente por inanición porque las personas no saben que ellas principalmente consumen peces y les dan lo mismo pan, les dan salchicha y también entonces se promueve la presentación de este tipo de enfermedades que serían de origen humano básicamente. Igual estos animales muchas veces son animales gregarios como las loras y permanecen solo con los seres humanos y desarrollan cierto tipo de comportamientos ya berrantes hacia los seres humanos, los pueden llegar a considerar como parejas y se pierde esa capacidad de identificarse como una lora. Cuando estos animales si es que alguna vez son llevados a un centro de rescate y rehabilitación, el proceso con ellos tarda mucho más tiempo porque son animales que como les digo no se reconocen como loras o como guacamayas, esto especialmente pasa en algunos citáceos y en primates y el proceso para poder reintroducirlos al hábitat suele llegar a ser bastante complejo. Bueno Tobita Alejandra es de mi sobrinito primordialmente porque él es un niño que salió de un tratamiento contra la leucemia. Bueno yo decidí tener a Noah porque necesitaba a alguien que me acompañara a hacer ejercicio. Bueno hay posturas de algunos pensadores que indican que incluso los animales domésticos pueden llegar a estar mejor si estuvieran libres, es decir muchas veces se compara el bienestar de un perro doméstico o un gato doméstico versus un perro o un gato vagabundo. ¿En qué sentido? El perro doméstico ve limitadas sus capacidades de desarrollar los comportamientos normales, de estar en manada, de correr, incluso de cazar. Mientras que los perros vagabundos tienen todas esas posibilidades igualmente pasa con los gatos. La posición completamente opuesta que implica que solamente se puede garantizar el bienestar animal, el bienestar de las mascotas si están acompañadas de los seres humanos que son los que le proveen todo ese bienestar. Ya hemos entonces hablado que muchas veces ese exceso de cariño puede llegar a ser bastante contraproducente o ir en contra del bienestar de los animales. Bueno uno de los principales factores a tener en cuenta para evitar la presentación de estos problemas de los que hemos hablado es educarse muy bien antes de adquirir una mascota. Identificar cuál podría llegar a ser el tiempo que nosotros le podamos proveer a esa mascota. Los perros son bastante demandantes de tiempo en el sentido que ellos necesitan estar ejercitándose continuamente. Si escogemos entre comillas mal una mascota, una raza de perro que requiera muchísimo ejercicio, muchísimo entrenamiento físico, vamos entonces y no le podemos proveer ese tiempo, vamos entonces ir en detrimento de la salud mental y física de este tipo de animales. Entonces la invitación es a ser responsables incluso desde antes a la adquisición de nuestros compañeros no humanos. En el caso de los gatos pasa algo similar, en general la gente cree que los gatos son bastante dormilones, que pocos ejercitan pero de hecho ellos tienen unos requerimientos muy altos de ejercicio. En vida silvestre los félidos pasan, invierten una gran cantidad de tiempo buscando la presa y de hecho buscar y atrapar la presa representa una inversión energética bastante alta. Cuando los confinamos a un hogar, a un apartamento bastante pequeño, estos animales no tienen esos estímulos mentales, empiezan a sufrir en cierta forma, digámoslo así de depresión, de aburrimiento y se vuelven obesos. La recomendación sería entonces, bueno, cuidar muy bien la dieta de los animales, variarla, hacerles enriquecimientos ambientales, hacerles enriquecimientos de tipo trófico, es decir, variarles, esconderles la presa, también jugarles mucho de tal forma que ellos sientan que están cazando algún animal. Y nuevamente con los gatos es súper importante ser bastante responsables y satisfacer esas necesidades ya que desafortunadamente muchos propietarios que no son lo suficientemente responsables dejan salir a sus mascotas a la calle y los gatos pueden llegar a contribuir en muy buena medida a la disminución poblacional de ciertas aves que son propias de nuestra fauna. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que esta charla haya servido muchísimo para que ustedes mismos evalúen cómo se comporten con sus animales y para las personas que están prontas, que están pensando en conseguir una compañía no humana para que sean bastante responsables. Nos vemos en una próxima ocasión con varios temas ambientales y de cuidado animal.